Saludos a todos y todas y gracias por visitar Prodidactica, tu canal de tecnología y educación. ¿Quieres crear videos en corto tiempo y con calidad profesional? Pues en este tutorial voy a mostrarte cómo hacerlo, con una herramienta poderosa y que realmente me ha impresionado, pues permite crear videos atractivos de alta calidad, con poca inversión de tiempo, conocimientos básicos de edición, sin software complejo de aprender, ni hardware costoso y sofisticado. Bueno, veamos entonces de qué se trata. Bien, ya estamos en la pantalla principal de la plataforma InVideo y puedo resaltar tres aspectos muy importantes. Primero, una amplia variedad de plantillas profesionalmente diseñadas para casi todos los propósitos de video. Segundo, menor tiempo en edición y una gran cantidad de recursos disponibles para incluir en tu video. Tercero, cientos de plantillas especialmente seleccionadas con los diseños más impactantes y profesionales. Para empezar, InVideo nos presenta tres opciones. Uno, crear un video a partir del texto de un artículo, una publicación o un guión. Opción que luce muy interesante y será la que usaré en este tutorial. Dos, crear un video a partir de una de las muchas plantillas prediseñadas para satisfacer las necesidades del mercado actual. Tres, empezar desde cero, que es una opción orientada a profesionales de la creación que requieren mayor libertad en este proceso, sin prescindir del contenido premium y todas las herramientas y bondades de la plataforma. Seleccionamos la primera opción, Quiero convertir texto a video, y después de realizar el registro e ingreso, encontramos la pantalla para seleccionar tema. En la parte central puedes ver una amplia variedad de ellos. En el lado izquierdo, la lista de nuestros temas favoritos aún vacía. Debajo, las categorías, historias y listas. Cada categoría agrupa varios temas con ajustes preestablecidos. Una vista previa se obtiene si colocas el puntero sobre cada tema. Puedes agregar un tema a favoritos haciendo clic en el icono. Haz lo mismo si deseas quitarlo. En el lado derecho, encuentras la lista de relación o proporción de aspecto. Selecciona la relación de aspecto adecuada a la plataforma donde vayas a publicar tu video. Observa la sugerencia que se muestra debajo de cada opción. En este ejemplo vamos a crear un video de lista. Así que seleccionamos la categoría listas y la relación de aspecto 9-16, es decir, 1,77 veces más alto que ancho. Esta relación es la adecuada para las historias de Instagram, que es la plataforma donde compartiremos el video. Previsualiza cada tema y agrega a favoritos los que te gusten. En este ejemplo usaré el tema brillante. Selecciona el tema haciendo clic sobre él. En la vista previa de la plantilla, escucha la pista musical incluida. Observa la duración aproximada y su presentación en formato vertical. Si quieres cambiar la relación de aspecto, aún puedes hacerlo. Más adelante ya no será posible. También puedes regresar al panel de temas para escoger otro o explorar temas similares al seleccionado. Para continuar la creación del video, haz clic en Empezar con esta plantilla. Ahora estamos en el panel de edición del guión gráfico. Antes de empezar la edición, conozcamos los componentes del editor. En la parte superior tenemos las pestañas guión gráfico y editor avanzado. En el lado izquierdo están disponibles las opciones guión, donde se muestra el texto del guión, por supuesto a un vacío. La opción medios con los recursos de video e imagen que podemos usar en la creación. La opción música con los recursos de audio para la musicalización. Estas son pistas seleccionadas y libres de regalías, clasificadas por categorías para facilitar su uso. También tienes la opción de subir tus pistas musicales, obtenidas en otros sitios de repositorio de audio como Incompetech, Film Music, la librería de audio de YouTube o cualquier otro que conozcas. De regreso en InVideo está la opción Cargas, donde encontramos los archivos que hemos subido, utilizando el botón Cargar archivos. En el panel central se observa la pista musical incluida en la plantilla, el nombre de la plantilla actual y la relación de aspecto. Y en el costado derecho la duración actual del video. Y finalmente encontramos el editor básico. Empezamos introduciendo el guión del video, en este caso utilizo una publicación de Medium.com. He creado un resumen de este artículo y lo usaré como guión. De regreso al editor básico, introduzco la información que nos sugiere la plantilla. Recuerda que el video está dividido en escenas que puedes ir agregando de acuerdo al contenido del guión. Para agregar una escena utiliza el botón Agregar escena. Por ahora disponemos de dos escenas. En la primera describe el número de elementos que tendrá la lista, en este caso tres. He dividido el título del artículo en dos partes, de forma que sirva para el encabezado y la información adicional. Para obtener los medios de video e imagen apropiados para esta escena puedes seleccionar una o varias palabras clave y luego hacer clic en buscar medios o escribir la palabra en la caja de búsqueda. Si haces clic en un video o imagen puedes observar si el medio es el apropiado para la escena. Intenta escoger la palabra o palabras más relevantes, pues los resultados responden a esas etiquetas. Cuando hayas encontrado el medio apropiado, arrastralo hasta el espacio de medios de la escena. Reproduce el video y recórtalo si lo crees necesario. Usa los controles de inicio y fin para definir lo que quieres mostrar. Para continuar, haz clic en el botón Usar video completo o en el botón Hecho para usar el video recortado. Previsualiza el estado de la escena y recuerda que puedes hacer modificaciones con mayor detalle utilizando el editor avanzado. Si lo estimas conveniente, puedes arrastrar varios medios a la escena. Y también puedes retirarlos uno a uno haciendo clic en el botón Eliminar de cada medio. En la segunda escena puedes observar que el tipo está en la opción Elemento de lista. Esto es porque hemos seleccionado la plantilla lista. Puedes cambiar el tipo de escena usando este selector, aunque en este caso no es apropiado. Ingresamos el número 1, el texto del primer elemento de la lista y la información adicional. Selecciona la palabra clave, en este caso Humildad, y haz clic en Buscar medios. Para esta y las demás escenas usaremos imágenes. Prueba utilizar palabras en inglés para obtener más resultados en la búsqueda. Explora y arrastra las imágenes apropiadas al área de medios de la escena. En esta escena usaremos dos imágenes. Continuamos la creación usando el editor avanzado, así que conozcamos qué componentes tiene. En el lado izquierdo, además de las opciones que conoces, encontramos la opción Texto, con una variedad de estilos para cuadros de texto debidamente agrupados y cuya vista previa se obtiene colocando el puntero sobre ellos. También está la opción Pegatinas, con decenas de adhesivos para superponer en el video. A continuación, la opción Efectos, con atractivas secuencias también agrupadas en categorías, la opción Formas, con diferentes diseños y estilos, y finalmente los reforzadores para insertar publicaciones de Twitter o Instagram, máscaras y diseños de collage para hasta tres imágenes. En el lado derecho encontramos una variedad de controles para el manejo de capas, cambio de colores de la plantilla y animación del video, entre otras opciones. En la parte inferior encontramos la línea de tiempo y los controles para configurar características como las transiciones entre escenas, entre otras. Para cambiar los colores del proyecto disponemos de tres opciones, plantilla para aceptar los incluidos en ella, marca para utilizar los distintivos de tu marca personal o empresarial, y personalizar donde puedes elegir los colores para los componentes del proyecto. En este proyecto usaremos los incluidos en la plantilla. El interruptor Superposiciones de escena permite ocultar o visualizar las superposiciones incluidas en la escena. Por ejemplo, los efectos. Observa el área de marcada y entenderás mejor de qué se trata. Las superposiciones son elementos que pueden sumar o restar a tu proyecto. Por ello, es importante que consideres muy bien su utilización. En una escena, cada uno de los elementos utilizados se ubica en una capa diferente. Si haces clic en Capas, tendrás los elementos de la escena ordenados desde la capa superior hasta la capa del fondo. Algunos pueden estar bloqueados para impedir el cambio de posición. Haz clic en el icono del candado para desbloquearlos o bloquearlos. Puedes arrastrar un elemento para cambiar su posición. Recuerda que el primer elemento está ubicado en la capa del frente y el último se ubica en la capa del fondo. También puedes usar los botones Atrás y Frente para cambiar la capa donde se encuentra un elemento. Para eliminar un elemento, seleccionalo y luego haz clic en el botón Borrar. Desde aquí puedes fácilmente seleccionar un elemento para realizar la edición. Seleccionamos el texto del título y hacemos clic en Editar. En el estilo del texto, haz clic en Fuente primaria y escoge una de la amplia lista de fuentes o introduce su nombre en la casilla. Cambia el estilo seleccionando los disponibles para esa fuente. Ten en cuenta que la variedad de estilos depende de la fuente que elijas. Introduce el tamaño de la fuente y la alineación. Haz clic en Colores para modificar el color del texto, el color del cuadro de texto y la opacidad. Haz clic en Animación para configurar el efecto con el cual el texto se muestra y se oculta. Explora los diferentes efectos y selecciona el que agregue importancia al texto. Haz clic en Animación del cuadro de texto si deseas configurar el efecto y la duración para el ingreso y salida del cuadro de texto. También puedes enfatizar parte del texto. Para ello, selecciona el texto y haz clic en Iluminar. El texto tomará el color asignado para iluminar. Y aparece la fuente y estilos usados para iluminar el texto. Y en la opción Colores verás habilitado el color para iluminar. Prueba, observa y selecciona el más adecuado. A continuación, editaremos la escena 2. Haz clic sobre ella en el panel inferior para traerla al editor. Activa la rejilla para facilitar la ubicación de los elementos. Previsualiza la escena y empieza la edición. En la pestaña Capas, selecciona el título y luego clic en la pestaña Editar. Vamos a modificar algunas características con el propósito de utilizar esta escena para la creación de las siguientes dos escenas. Una vez hechos los cambios, hacemos clic en el botón Duplicar y aceptamos la pregunta. Obtenida la primera copia, repetimos el procedimiento para obtener la escena 4. Bien, ya tenemos las 4 escenas que requiere nuestro proyecto. Un aspecto importante es la edición de las imágenes. Haz clic en una imagen y luego en Editar imagen. Aquí puedes configurar la relación de aspecto de la imagen por defecto 1-1 y también el nivel del efecto blur o efecto de imagen borrosa. Haz clic en Opciones de reajuste de imagen y selecciona una de las 4 opciones. Ajuste con efecto borroso, Ajuste con fondo transparente, Recortar imagen o Estirar imagen. En este ejemplo usamos Ajuste con efecto borroso. A continuación, puedes mover la imagen, si lo quieres, usando los botones habilitados. En la opción Filtro, puedes explorar y aplicar algunos de los filtros disponibles. O quitarlo haciendo clic en Ninguno. Y finalmente, en Animación de imagen, puedes configurar las animaciones de duración para el ingreso, permanencia y salida de la imagen. Para no alargar el video, ya he introducido el guión para las escenas 2, 3 y 4. También he colocado las imágenes en las escenas 2 y 3 y he decidido usar solo una imagen en cada escena. Si quieres reemplazar o agregar una imagen a la escena, arrastrala al área de medios y al soltarla verás las opciones propuestas. Reemplazar la imagen actual, agregar detrás en la secuencia de medios y agregarla como capa. En este caso, usaremos la opción Reemplazar y eliminamos la segunda imagen. Para cambiar la pista musical, vamos a la opción Música y seleccionamos otra desde la colección de iVideo o desde Mi colección donde están las pistas que hemos subido. Seleccionamos la pista, reproducimos y ajustamos su volumen. Ten cuidado con el volumen si vas a utilizar narración. Un volumen incorrecto de la pista puede estropear la narración y el video perderá calidad. Si tu video requiere narración, haz clic en el botón Agregar narración. Tienes cuatro opciones, agregar narración automatizada, grabar narración, subir un archivo de audio desde la computadora e importar el audio desde el repositorio de cargas. Vamos a probar la opción de narración automatizada. A continuación, seleccionamos uno de los lenguajes soportados. En este ejemplo, Español, Mexicano. De la lista Voz, seleccionamos la adecuada. Recuerda que cada lenguaje tiene diferente número de voces. En este caso, solo está disponible una. Hola, espero que lo estés pasando muy bien haciendo tu video. Hacemos clic en Generar narración. Tres las tres claves para ser encantadora lo que la gente que adoro tiene en común. Y una vez escuchada la narración, puedes agregar Voz en Off a todas las escenas, es decir, que se genera automáticamente la narración de acuerdo al texto en cada escena, o solo colocarla en la escena actual. Hacemos clic en el botón Agregar Voz en Off a escena y a todas las demás. Pero antes, voy a corregir un error que he detectado con la narración. Ahora sí, agregamos la Voz en Off a todas las escenas. Una vez colocada la narración en todas las escenas, puedes editarla haciendo clic en el botón Editar narración. En el panel derecho, tendremos las opciones Narración automatizada, Volumen y Desvanecer. En Narración automatizada, puedes eliminar la Voz en Off de la escena actual. Utiliza los controles de inicio y final del audio para modificar su duración. También puedes hacerlo ingresando los tiempos en las casillas correspondientes. Una vez estés satisfecho, puedes hacer clic en el botón Recortar. Y finalmente, hacer clic en Aplicar. En Volumen, puedes modificar el nivel del mismo, tanto para la narración como para la pista musical de fondo. También puedes configurar los tiempos para el efecto desvanecer del audio. Estos cambios se aplican automáticamente, así que puedes hacer clic en Previsualizar para escuchar el resultado. Dos curiosidades es la base donde construir una vida llena de historias, logros y relaciones. Agrega puntuación para lograr una mejor narración automatizada. Para finalizar, puedes modificar la duración de las escenas ingresando el tiempo en la casilla Duración. Ten presente que la duración sugerida es acorde con los medios incluidos en la escena. El botón Previsualizar y Exportar permite observar y escuchar el video. Tres claves para ser encantadora. Lo que la gente que adoro tiene en común. 1. Humildad. Es la raíz de todo crecimiento, aprendizaje y bondad. 2. Curiosidad. Es la base donde construir una vida llena de historias, logros y relaciones. 3. Empatía. Acerca a las personas y hace que otros se sientan comprendidos y menos solos. Casi tal como se verá al exportarlo. Y aunque la previsualización tenga retardos, el render final saldrá nítido. Si estás a gusto con el proyecto, haz clic en Exportar video. La exportación es sorprendentemente rápida. Y al finalizar, puedes compartir el video en redes sociales o descargarlo. Muy bien, hemos finalizado esta revisión y tutorial de InVideo. Si eres profesor o estudiante, estoy seguro que puedes sacarle el mayor provecho a esta herramienta. Te invito a probarla usando el vínculo que encuentras en la descripción de este video. Y a que nos comentes cómo te ha parecido esta herramienta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!